Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Kulliger, aunque un poquito adaptado a la evolución que ha tenido la cosmética capilar a lo largo de todos estos años, desde que se creó este método. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no sabes lo que es el método Kulliger, ya has llegado hasta este vídeo por cualquier otro motivo. Te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he dejado aquí arriba enlazada, con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar vuestro cabello siguiendo el método Kulliger. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte al canal, en darle a la campanita para que YouTube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo. Y esto es importante porque muchas me decís que hacía mucho tiempo que no te veía, hacía mucho tiempo que no publicabas, y más o menos, excepto en el verano, estoy publicando un vídeo a la semana. Si le dais a la campanita, YouTube os avisará a veces. Y si queréis estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a hacer un recopilatorio de todos los acondicionadores y mascarillas que he utilizado durante el año 2023. Mi valoración sobre cada una de ellas, ojo, en mi cabello, con mis gustos, con mis preferencias y con el ambiente que me rodea. Y al final del vídeo os haré mi valoración de las mejores mascarillas y acondicionadores que he probado desde que me he iniciado en el método Kohliger hace más de 3 años y medio. Vamos a empezar entonces con los acondicionadores. Entiendo que este año he empezado con este acondicionador, aunque yo creía que lo había terminado ya en el año 2022. Pero si lo tengo en la caja de productos terminados es porque empecé con él. Y es el acondicionador de Real Natura de aguacate y miel. Para los que seguís habitualmente este canal, ya sabéis que me he aficionado a los acondicionadores de esta marca, de Real Natura, porque cada uno que pruebo, cada uno que me gusta. Y no tengo ninguno que a día de hoy pueda decir que no me encanta, no me fascina y no me parece un productazo. Son acondicionadores que tienen un índice de ingredientes para el precio que tiene muy bueno y que personalmente, por lo menos a mí, me funcionan hasta la fecha todos los que he probado. Este, el de aguacate y miel, que fue con el que teóricamente empecé este año, es quizá el que menos me gusta de todos si tuviese que ponerlos en un listado. Empecé utilizando el de aloe vera, que es un acondicionador que es que me fascinó. Desde el mismo momento en el que lo utilicé, me di cuenta de que era con este tipo de acondicionadores con los que merece la pena comprar. Porque si bien yo utilizaba muchísimo acondicionador, pues desde hace dos años que llevo utilizando los del Real Natura, he utilizado cuatro de Real Natura. Es decir, a uno por cada medio año. Cierto es que meto algún acondicionador por el medio, pero siempre tiro por este y si me decís qué acondicionador utilizo en ese momento, siempre voy a tirarme por el de Real Natura, aunque esté probando otro, porque estos son como mis acondicionadores básicos. El acondicionador de aloe vera fue el primero que me fascinó, me chifló y fue a partir de entonces cuando me obsesioné un poco con los acondicionadores de Real Natura. El siguiente que utilicé fue este de aguacate y miel y si digo que puede ser que sea el que menos me gusta de todos los que he probado, no es por ninguna razón en especial, sino porque quizá de este tenga que utilizar un poquito más de cantidad que de lo que utilizo del resto, pero por ponerle alguna pega, si alguna tengo que ponerles. Justo al inicio del año prácticamente empecé a utilizar este otro que os lo tengo que poner como imagen, porque por alguna razón fue a la basura y no fue a la cajita de productos terminados, con lo cual no lo tengo. Este que es el de gelatina, es un acondicionador que me chifló también desde el primer momento en el que lo empecé a usar. Es un acondicionador que al igual que el resto de los acondicionadores de esta marca, da mucho cuerpo. Es de estos acondicionadores que te los pones en el cabello y no notas que se estén yendo con el agua al primer fogonazo de agua que le metas. Yo hago acondicionador del cabello siguiendo la técnica STC, es decir, squeeze to condish, para lo que se necesita mucha cantidad de agua y hay acondicionadores que en el momento que tú pones un poquito de agua parece que ya se fueron. Estos acondicionadores tienen la particularidad de que por lo menos a mí me parece que es como que se pegan a la hebra y permanecen ahí largo rato, con lo cual hasta que no enjuagas bien no se eliminan. Y me parece que son productazos todos. Tienen esa particularidad de hidratar casi desde el mismo momento en el que te lo pones. Tienen un tiempo de uso muy corto y yo fue con ellos con los que empecé a hacer cada vez más pequeño el tiempo de acondicionado, con lo cual para mí son una maravilla. No quiere decir que para vosotras lo sea, ¿vale? Siempre lo digo y lo voy a volver a repetir una y otra vez. No porque a mí un producto me encante os va a encantar a vosotras. No porque a mí algo me funcione muy 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 bien va a significar que a vosotras os vaya a encantar o a fascinar igual que a mí. Los productos dependen de muchos factores y uno de ellos son los gustos personales y en eso pues nadie os puede orientar. Otro de los acondicionadores con los que ya partí este año es con este de guiada. Este ya lo he terminado, fue uno de los acondicionadores que terminé durante el año 2023. Y este acondicionador, ya os lo dije cuando publiqué el vídeo particular en el que hacía la prueba del acondicionador y del gel de la misma gama y marca, a mí este acondicionador me gusta mucho más como living que como acondicionador. No quiero decir que como acondicionador no me guste ni no me funcione. El problema es que fijaros en el botecito que es, que son 200 mililitros, el coste que tiene está acondicionador y yo me tengo que poner bastante cantidad. Con lo cual, económicamente, a mí un acondicionador como este, por ejemplo, no me compensa. ¿Me gusta? Sí. ¿Me funciona bien? Sí. ¿Me gusta mucho? Sí. Si quitásemos el precio me gusta mucho y además considero que es una marca que tiene unos índices de ingredientes muy botánicos, muy naturales y que si tenéis el pelo fino sobre todo, este tipo de productos va muy bien. Porque además tendréis que utilizar muchísima menos cantidad que yo y posiblemente os funcione económicamente mejor que a mí. Esta gama de productos de guiada que son de espirulina funciona muy bien en general. Toda la gama para personas que tengáis el pelo fino, en porosidades bajas también suele funcionar muy bien y tengáis poco pelo y no queráis mucho peso. Son productos que no pesan nada. Al contrario de los de Real Natura que pueden dar un cierto peso, a mí no me lo parece, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos, como de todo. Pero estos sí que funcionan muchísimo mejor en cabello fino, por si da baja y baja densidad cuando queráis que algo no os pese. Este acondicionador, precisamente porque me gusta más como living que como acondicionador, porque tengo que utilizar menos cantidad, es uno de los acondicionadores que me llevé de viaje, me lo llevé al viaje de Riviera Maya porque lo utilizaba de las dos maneras, tanto como acondicionador como living. Y cuando uno viaja lo ideal es llevar productos que te funcionen para muchas cosas. En el viaje que hice a Vietnam y Camboya llevé un acondicionador que es este de aquí, de la marca Isha, que ese acondicionador me lo dejé olvidado en uno de los hoteles y no sabéis la pena que me dio. Si habéis visto alguno de los vídeos anteriores, os lo he contado, que me dio muchísima pena porque es un acondicionador que a diferencia del de Guiada, siendo un producto que puedes pensar que pueda ser similar porque son productos muy naturales, son productos con una formulación muy buena, en el caso de Isha con formulaciones ayurvédicas, un producto muy bueno con un precio también bastante similar. Sin embargo, este producto o este acondicionador de Isha se me comportó de forma totalmente distinta al de Guiada. Si el de Guiada os decía que me gustaba más como living que como acondicionador, pese a ser un producto que es más denso y que por lo tanto podría pensar que me iba a funcionar mejor como acondicionador que como living, el de Isha es un acondicionador bastante fluido que nunca pensé, jamás pensé, que me fuese a funcionar como me funcionaba. Yo cuando viajo, hago el proceso de acondicionado muy distinto como lo hago en casa. Yo cuando viajo, una vez que me lavo el cuero cabelludo y aclaro bien el shampoo o low-poo que haya utilizado, lo que hago es ponerme el acondicionador de medios a puntas, rastrilleo bien con los dedos, después me paso un cepillo de estos de desenredar y mientras me voy lavando el resto del cuerpo, dejo que el acondicionador actúe y enjuago completamente. Este acondicionador, o sea, no os podéis ni imaginar lo bien que me funcionó, siendo un acondicionador que jamás en la vida hubiese pensado que me fuese a funcionar así. De hecho, a ese viaje me había llevado un poquito de acondicionador del de Real Natura, por si acaso, porque no lo había probado aquí en casa, por si acaso no me funcionaba bien y de vez en cuando tenía que darle un chute de hidratación al pelo con el de Real Natura. Y menos mal que llevé un poquito del de Real Natura porque lo dejé olvidado en un hotel y no os podéis ni imaginar la pena que me dio, porque es que me funcionaba tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. Y es un producto que no es barato, no es un acondicionador low cost, pero me funcionaba tan bien que es que, o sea, no puedo deciros más, porque hasta aquí llegó mi prueba del acondicionador de Isha. Estaba encantada. Me dio pena no poder utilizarlo en un proceso normal de acondicionado mío aquí en casa, pero, bueno, pues no pude. Pero ya os digo que son productos que también para pelo fino, porosidad baja, yo también me metería aquí. Es un producto que yo creo que puede funcionar en cualquier tipo de cabello. Ya veis que el mío es todo lo contrario y me gustó muchísimo. No da absolutamente nada de peso, pero absolutamente nada de peso. Así que las que tenéis pelo fino o baja densidad y que no os gusta mucho el peso en el cabello, pues este tipo de productos que son así muy naturales y muy ayurvédicos os van a funcionar muy bien. Y un acondicionador que probé también este año, gracias a una de vosotras que me lo envió, es este de La Saponaria. Este acondicionador me pasó un poco parecido al de Isha. Yo este acondicionador, siguiendo la misma base de todos los que os he hablado, así que son un poco más naturales, que tienen una formulación no tan sintética, estos acondicionadores yo creía que no me iba a gustar. Siguiendo un poco la base del de guiada, por ejemplo, pensé que iba a ser un acondicionador con un comportamiento similar, que iba a tener que gastar bastante producto y que, bueno, que al final es un botecito que este ya son 150 mililitros, cuesta como unos 8 euros y pensé que me iba a gastar este bote en dos días. De hecho, me fui a Estados Unidos con él con la intención de comprarme otro allí porque esto me iba a durar, pues eso, dos días. 19 días lavándome el pelo todos los días, acondicionando todos los días y me sobró producto que todavía he utilizado a la vuelta. Maravilloso también. Otro de esos grandes descubrimientos de este año en cuanto a acondicionadores, ya veis que me gustan prácticamente todos los que he probado este año, excepto quizás el de guiada, que es el que ponga en la última posición, pero el resto ya no solo eso, sino lo que me han sorprendido, porque si bien uno de Real Natura ahora mismo podría sorprenderme al contrario, que no me guste, este tipo de acondicionadores así un poco más botánicos me sorprenden porque no me espero que se vayan a comportar tan bien. Ya os digo que este botecito tan pequeño me ha durado 19 lavados más los que hice después aquí a la vuelta. Y si lo estrujo un poco todavía, yo creo que pegado a las paredes hay para un acondicionado. Así que genial con él. Y ahora recientemente la última incorporación a mi familia de acondicionadores es este de Real Natura. Que es el acondicionador provitamina bomba. Y de forma general a lo que he dicho de los acondicionadores anteriores de Real Natura es un bombazo. O sea, es verdad que ha menguado en tamaño porque estos son 300 mililitros, 300 mililitros y los otros eran de 500 mililitros, pero sigo pensando lo mismo. No es que no sé ni qué deciros, porque es que ya os lo he dicho. Antes de los otros de Real Natura, pues lo aplico a este porque es fenomenal. Muchas veces cuando me quito estos acondicionadores siento el pelo como cuando me quito la mascarilla. O sea, que no os digo más. Lo acabo de empezar a utilizar, lo he utilizado tres veces y desde el primer uso ya tenía la misma opinión. Y hasta aquí todos los acondicionadores y vamos con las mascarillas. Mascarillas son poquitas porque he probado muy, muy, muy poco. Este año empecé como mascarilla base. Ya sabéis que yo siempre tengo una mascarilla que es la que utilizo de forma habitual siempre, que es la que tengo y las otras suelen ser mascarillas que voy probando. Si me gustan las incorporo y las voy alternando, pero si no, pues es la más... Tengo siempre una y esa una de este año es la mascarilla Extreme Repair de Alma Secret. Esta mascarilla me ha encantado también desde el primer uso. Bueno, desde el primer uso creo que no. Yo creo que esta mascarilla, el primer uso que tuve con ella, creo que me pasé en tiempo, ¿vale? Porque la iba a tener media hora como tenía la de Miele Babassu y creo que me pasé en tiempo y creo que se notó. Entonces, desde los siguientes usos, que ya reduje a los 30 minutos, esta mascarilla, pues me gustó desde siempre. Es una mascarilla que tiene proteínas, es una mascarilla que es bastante ligera y es una mascarilla que hidrata un montón. No puedo decir mucho más porque es la mascarilla que he utilizado hasta hace 4 días. Bueno, ya veis, duran un montón, no tengo ni gota ni gota, duran un montón, se necesita muy poquita, aplicar muy poquita. Ya os lo digo muchas veces cuando hago vídeos sobre mascarillas que no es necesario embadurnarte todo el pelo en mascarilla que simplemente con que notes que te está llegando producto a todas las partes de tu hebra es suficiente para que la mascarilla haga uso. Ya os digo que yo empecé el año con esta y casi que lo termine. Es una mascarilla fantástica, con una formulación fantástica y bueno, pues muy bien. Luego está la mascarilla de la gama esta del método Curly de Georgie que probé el pack que viene y bueno, pues no sé qué deciros la verdad porque es una mascarilla que para ser low cost está bastante bien pero bueno, yo la probé tiene los usos que tiene para hacer el vídeo y alguno más se gasta bastante cantidad como podéis ver porque no la he usado mucho y ya veis cómo va. No notas que con este tipo de mascarillas no notas que esté saturando la hebra no notas que todo el producto esté llegando a todas las partes de tu hebra capilar se necesita más producto y luego se necesita mucho más tiempo. Yo estas mascarillas por muy bien que me puedan ir acabo no utilizándolas bueno, tengo que gastarla, ¿no? pero acabo no utilizándolas como debería por el tiempo de uso que las tengo que tener. Yo estas mascarillas las tengo que tener mucho tiempo si no, pues es como si no me pusiese nada y por tanto prefiero gastar un poquito más esta mascarilla, por ejemplo vale unos 4 euros 4 o 5 euros por ahí la mascarilla como la String Repair de Alma Secret debe de andar sobre los 20 22 euros una mascarilla como la Miele Babassu si tenéis encontráis alguna oferta suele costar como entre 15 y 20 euros y yo sinceramente prefiero pagar 20 euros por esto que 5 euros por esto porque al final con esto invierto muchísimo más tiempo necesito tenerla mucho más tiempo en el pelo y el resultado no es ni igual ni parecido así que bueno aquí la tengo la iré gastando y poco a poco y me va a dar mucha pereza gastarla ya también os lo digo otra mascarilla que he probado este año es esta de Guiada Impacto Modelante Richie esta mascarilla aunque tiene un poquito de proteínas esta mascarilla yo la utilizo cuando hago clarificado del cabello con arcilla sabéis que cuando se hacen clarificados con arcilla se recomienda no poner proteínas porque las arcillas ya resecan de por sí entonces es importante poner una mascarilla que no lleve proteínas porque las proteínas pueden restar un poco de hidratación esta aunque tenga proteínas tiene poquitas entonces yo la utilizo después de los clarificados en el primer uso que tuve con ella no me gustó mucho pero creo que no me gustó mucho no por la mascarilla sino porque creo que aquel día no me había aclarado suficientemente bien la arcilla y que el comportamiento que yo notaba a mi pelo se lo achacaba a la mascarilla cuando la realidad es que seguí probándola y la verdad es que me encanta tiene un olor muy bueno es una mascarilla para la que necesito un poquito más de tiempo que para las Strain Repair o la Miele Babassu pero es una mascarilla muy buena es una mascarilla que me suaviza un montón el pelo y que tiene un comportamiento para utilizarlo después de un proceso de resecando el pelo como son las arcillas chapó porque no la he probado sin que sea después de aplicarme una arcilla no sé cómo se comporta en ese momento pero si se comporta como se comporta cuando hago un clarificado con arcillas no me quiero ni imaginar cómo se puede comportar esto sin clarificar es muy buen producto la marca como os digo es muy buena marca es una marca de cosmética muy natural y bueno si tenéis oportunidad probadlo porque tampoco es una marca que en general no genera peso si tenéis el pelo fino pues este tipo de marcas funcionan muy bien cualquiera de las mascarillas de las que hemos hablado ahora cualquiera de ellas para pelo finos va a venir fenomenal yo creo que la mascarilla que menos peso aporta al pelo es la de miel es una mascarilla súper ligera y aún con esa ligereza tiene un aporte de nutrientes con lo cual es una muy buena mascarilla y es una mascarilla muy completa es por esa razón porque por lo que la miel de Babassu es para mí la mascarilla entre las mascarillas y ahí no hay por el momento nada que se le asemeje es cierto que el Aston Repair de Alma Secret me ha gustado mucho pero no noto lo mismo que noto con la con la Babassu yo de la Babassu he utilizado dos botes o tres dos dos porque había comprado tres pero una la sorteé y bueno no hay ninguna que se me parezca a esa he comprado tres por algún motivo y el motivo es que me encanta la mascarilla y la volvería a utilizar 150.000 veces hasta que me cansase de ella no obstante he dejado utilizarla por ir dándole oportunidades a otras porque tampoco nunca sabes cuando algo te va a sorprender y cuando vas a encontrar algo que realmente te va a fascinar y si te estancas en un producto pues posiblemente nunca encuentres otra cosa que a lo mejor pues le encuentras pues otros beneficios otros usos o que te guste mucho más sin más como veis tampoco he utilizado muchos acondicionadores menos mascarillas aún y es todo lo que yo puedo aportar este año 2023 en cuanto a productos recordaros porque es muy importante que no hay ningún producto que yo pueda recomendaros a vosotras de ninguna de las maneras porque algo que a mi me guste mucho algo que a mi me pueda funcionar muy bien algo que a mi me pueda fascinar por los motivos que sean pues no tiene por qué ocurrir con vosotros lo mismo algo que a mi me encante puede que a vosotros lo aborrezcáis y al contrario algo que a mi no me guste para nada puede que a vosotras os fascine siempre os lo digo que me dejéis de los productos que yo voy sacando en el canal en estos vídeos particularmente es más importante aún si cabe que me dejéis vuestras valoraciones si habéis probado alguno de ellos porque muchas veces muchas de las personas que acaban en este tipo de vídeos buscan recomendaciones de productos y muchas veces leer comentarios también les puede ayudar porque ven comentarios de otras chicas con características pues similares parecidas o iguales a las mías o todo lo contrario y ese tipo de reseñas suelen funcionar muy bien para todas aquellas que están buscando una información extra así que os animo a dejar en comentarios todas las valoraciones que tengáis de los productos que habéis utilizado este año y si me queréis recomendar algo de cara al 2024 pues yo encantada también de la vida y antes de terminar el vídeo no sé si contaros o hacer una valoración de mis mejores acondicionadores porque un poco ya os lo he dicho o sea me encantan los de Real Natura entonces tampoco tengo un top 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 de acondicionadores porque tendría que decir que estos que acabo de sacar aquí porque son los que más me gustan y siempre tiro de ellos aun gustándome tanto 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 los acondicionadores de Real Natura es o me llama la atención que nunca he probado ningún otro producto de la marca ni una mascarilla ni un gel ni nada que no sea un acondicionador no salgo del bucle de los acondicionadores y en cuanto a las mascarillas pues lo acabáis de ver o sea la miel de Babasu para mí es el top de la mascarilla y las demás pues por debajo si tengo que poner otra mascarilla por debajo pondría la del Masicret claro hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración para conocer algunos de los productos que he utilizado durante el año 2023 y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo